¿Cómo podemos dispersar el bloqueo de chi de hígado? El punto 3 de hígado es punto su, punto tierra y punto yuan. Además es un punto que drena el hígado y regula la circulación del chi, regula el chi yi. El punto 3 de hígado se localiza en la depresión delante de la unión del primer y segundo metatarsiano. El punto 5 de pericardio es punto hígado, punto metal, calma el sen y regula el chi yi. Este punto es eficaz para activar la movilidad del chi, es decir, el chi yi y elimina los síntomas físicos y psíquicos provocados por la cólera contenida y las frustraciones. Este punto 5 de pericardio se localiza a 3 cun por encima del punto 7 de pericardio.